Es que, ¿qué crees, señor? No salió bien esto. ¿Les puede repetir, por favor, de qué se trata lo que pasa? ¿Ya está? ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a, este... Este es el noticiero. Aquí está, calientito. Sí. ¿De qué va? Tenemos menos de siete minutos para grabarlo. Es tiempo suficiente. Ok. Por favor. Entonces, lo único que hay que hacer es leer. Saber leer. That's all, that's all. That's all, that's all. Ok, empecemos. Vamos a empezar a grabarlo, señor. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les invitamos a escuchar un resumen nacional de noticias. La Secretaría de Seguridad Interna de los Estados Unidos... Ah, perdón. Es lo malo de las puntuaciones, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenidos. Les invitamos a escuchar un resumen nacional de noticias. La Secretaría de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napoli... La Secretaría de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, llegará a México en las próximas dos semanas para abordar el tema de la reforma migratoria con autoridades del país, informó Miguel Ángel Osirio Chong, Secretario de Gobernación. El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, fue sentenciado a 11 años de prisión por un juez de distrito de Nueva York por el delito de lavado de dinero del narcotráfico. Olga Sánchez, juez quinto de distrito del Reclusorio Oriente, rechazó embargar bienes a Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, al argumentar que no procede la medida cautelar por no ser de su competencia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osirio Chong, aseguró que la capacitación de los integrantes de la Gendarmería estará a cargo del Ejército Mexicano y la Policía Federal y que durará alrededor de seis meses. La Procuraduría General de la República detuvo a Ernesto Espinosa Lobos, principal accionista del Bar Heaven, lugar del que presuntamente desaparecieron 12 jóvenes el pasado 26 de mayo. El empresario fue detenido por el delito de narcomenudeo. La ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, rechazó que la confrontación interna del PAN a nivel nacional impacte negativamente en los resultados de las elecciones del próximo 7 de julio. El Instituto Federal Electoral prevé multar a los partidos políticos por 394 millones 328 mil 982 pesos por irregularidades en sus gastos de campañas presidencial de diputados y senadores del 2012. Seis hombres murieron en un accidente aéreo en el municipio de Exchiguan, del departamento de San Marcos, en Guatemala. Entre las víctimas se encuentran cuatro mexicanos, Eduardo Castillo, piloto del avión oriundo de Tamaulipas, Raúl Villeda de Sonora, Jesús Enrique Bojorquez y Antonio de Jesús Sánchez de Chiapas. Ya hay nueva presidenta. Agradecemos todos sus comentarios en esta página www.radiorama.com. Héctor García Ramírez, en punto. Eso es leer un noticiero, señores. Eso es. Ahí están. Sí. Ahora corregir. Corregir todos los errores. Los leves, los leves, nada más. La secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Pero ya están marcados. ¿Por qué no explicas eso? Ya fueron viendo el proceso. Ah, ya lo fueron. Perfecto. Ahorita vamos a meterle más power a los niveles. Ahora sí, para que se lo oiga a vos, de señores. No, 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 para que suene bien. La secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les invitamos a escuchar un resumen nacional de noticias. ¿Y a cuánto tiempo estamos de que salga? A menos de cuatro minutos. La secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, llegará a México en las próximas dos semanas para abordar el tema de la reforma migratoria con autoridades del país, informó Miguel Ángel Osirio Chong, secretario de Gobernación. La secretaría decía. ¿Cómo? El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, fue sentenciado a 11 años de prisión por un juez de distrito de Nueva York por el delito de lavado de dinero del narcotráfico. Olga Sánchez, juez quinto de distrito del Reclusorio Oriente. El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, fue sentenciado... Fue sentenciado... Fue sentenciado... El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, fue sentenciado a 11 años de prisión por un juez de distrito de Nueva York por el delito de lavado de dinero del narcotráfico. Olga Sánchez, juez quinto de distrito del Reclusorio Oriente, rechazó embargar bienes a Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, al argumentar que no procede la medida cautelar por no ser de su competencia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oserio Chong, aseguró que la capacitación de los integrantes de la Gendarmería estará a cargo del Ejército Mexicano y la Policía Federal y que durará alrededor de seis meses. La Procuraduría General de la República detuvo a Ernesto Espinosa Lobos, principal accionista del Bar Heaven, lugar del que presuntamente desaparecieron 12 jóvenes el pasado 26 de mayo. El empresario fue detenido por el delito de narcomenudeo. La ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota rechazó que la confrontación interna del PAN en el Nacional impacte negativamente en los resultados de las elecciones del próximo 7 de julio. El Instituto Federal Electoral prevé multar a los partidos políticos por 394 millones 328 mil 982 pesos por irregularidades en sus gastos de campañas presidencial, de diputados y se... Ok. Diga, ¿sí? Ya hay... ¿Simón? ¿A qué hora se les ocurre hablar, verdad? La Procuraduría General de la República detuvo a Ernesto Espinosa Lobos, principal accionista alrededor de seis meses. Ok, este va a ser para el local. Ya hay nueva presidenta. El pleno del Congreso del Estado eligió... Una cabecita, me ponemos al reportero y ya lo tenemos que soltar. El pleno del Congreso del Estado... En punto. Agradecemos todos sus comentarios en esta página www.radiorama.com. Vector García Ramírez, en punto. ¿Qué tal? Bienvenido. Ya no era presidente de la Italia en Jalisco, era la cabeza. Se supone que es nacional. Van a pensar que a nivel federal, ok. Gracias. La secret... Esa de pitido que soy yo, quiere decir que ya estamos sobre... El pleno del Congreso del Estado... 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 ¿Qué tal? Bienvenidos. Les invitamos a escuchar un resumen nacional de noticias. La secretaria de seguridad interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, llegará a México en las próximas dos semanas para abordar el tema de la reforma migratoria con autoridades del país, informó Miguel Ángel Ociochoa, secretario de Gobernación. ¡Rock and roll! El ex gobernador de Chile.